Hola, bienvenidos a esta nueva sesión del MOOC de Plena Inclusión sobre el concepto de inclusión. En esta nueva sesión de lo que vamos a hablar es de, bueno, vamos a intentar hacer una aproximación ya más directa a lo que es el concepto de inclusión social. ¿Qué es el concepto de inclusión social? A veces el responder a una pregunta así, que es inclusión social, puede ser un poco difícil y si le damos la vuelta a la pregunta nos puede resultar un poco más sencillo. El ir dando como diferentes claves de inclusión social es que, algo que tenemos que tener en cuenta y que defienden autores como por ejemplo Cóbigo y otros, es que las definiciones existentes de inclusión social son insuficientes para apoyar el desarrollo de políticas y servicios y la evaluación del éxito de estas políticas en la promoción de la inclusión social. Algo que es importante es que la falta de una comprensión clara de lo que constituye la inclusión social impide el desarrollo y planificación de políticas y servicios y limita las oportunidades para una evaluación fiable del impacto de las iniciativas que se realizan para promover la inclusión. John O'Brien y Connie O'Brien nos hablan ya desde hace tiempo de condiciones o de cinco preguntas que nos tenemos que hacer para guiar, ellos lo llaman para guiar el desarrollo de un sueño, ese sueño es la inclusión. Estas cinco preguntas tendrían que ver con, empezamos por ejemplo por la parte de la presencia, las personas con discapacidad u otros colectivos normalmente excluidos están presentes en la comunidad, estas personas tienen el control sobre su propia vida, qué reputación o qué imagen existe en la sociedad sobre estas personas, la sociedad tiene las suficientes competencias para garantizar que las personas pueden estar incluidas en la sociedad, conocemos bien cuáles pueden ser las diferentes necesidades y nos ajustamos para poder dar respuesta a estas necesidades y por último y muy importante también, las personas que tradicionalmente han estado excluidas tienen amistades, tienen relaciones de amistad con otras personas que no han estado tradicionalmente excluidas, esos cinco elementos son claves a la hora de saber y de evaluar el grado de inclusión que existe en una sociedad. Siguiendo a Gómez, de nuevo, podemos decir que las consecuencias esperadas de abrazar el valor de la inclusión están relacionadas con, como ya habíamos dicho en la sesión anterior, la aceptación de todas las personas y sus dones, una ciudadanía plena para todos y todas, las personas, relaciones más ricas y profundas, una mayor cooperación y colaboración entre todas las personas, opciones comunitarias mayores y más diversas para las personas y, en general, un mundo mejor para todas las personas. Si continuamos profundizando en el concepto de inclusión social, podemos hablar de lo que comenta el New Story Group, que lo publicó en el 2017. Para muchas personas, los términos de pertenencia e inclusión son intercambiables. Sin embargo, se puede argumentar que simplemente incluir a personas susceptibles de exclusión no es suficiente para superar los sentimientos de soledad, alineación y estigmatización. En los últimos años, las personas preocupadas por la inclusión han empezado a centrar su atención en las prácticas que contribuyen al sentimiento de pertenencia entre los ciudadanos de la comunidad. En este sentido, la pertenencia se trata de la plena inclusión, donde las personas son vistas, conocidas, recibidas, aceptadas, conectadas, atendidas y valoradas. Pertenecer significa sentirse apegado y tener una sensación de estar cerca de los demás en cuanto a actividades, redes, espacios. Las relaciones cercanas e interdependientes en las que las personas dependen unas de las otras son características claves de la pertenencia. Entonces, algo que podemos afirmar es que, a pesar de que haya una falta de consenso en la definición y la conceptualización de la literatura, tanto histórica como contemporánea, en el término de inclusión, sí que hay tres conceptos que se destacan como importantes. Un concepto es el concepto de participación, otro concepto es el de conexión y sentido de pertenencia y otro concepto es el de ciudadanía y derechos. Para esta conceptualización hemos utilizado como referencia a Cordier y otros colaboradores. Siguiendo con este artículo, en la práctica, la inclusión social de los usuarios de los servicios ha incorporado cinco aspectos interdependientes de la experiencia humana. Tenemos que tener en cuenta el crecimiento de las relaciones, la elección y el control, la experiencia de roles socialmente valorados, el compartir lugares corrientes y las contribuciones. Estos cinco aspectos interdependientes son muy similares a las cinco preguntas que ya apuntaban tanto John como Connie O'Brien. Y con esto terminamos el módulo de hoy. Gracias y nos vemos en la próxima sesión. Gracias. 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 Gracias.